Siempre he estado solo ante esta vida Siempre como un barco a la deriva Siempre a las orillas de este mar de dudas y de almas perdidas Siempre en callejones sin salida Siempre he sido un tren que no se vuelve nunca al punto de partida Siempre en el vagón donde melancolía olvida Una cicatriz eterna en una herida permanente Un pez que paso la vida nadando contra corriente Siempre, siempre revolcándome en el lodo Siempre he sido un niño al que le gusta jugar solo Que comparte sus juguetes pero juega de otro modo Siempre fui un reloj de arena sabiendo que el tiempo es oro y el color No camino casi nunca por mi suerte El dolor solo hizo de mi alma algo más fuerte Tanto que hablé con la muerte hasta poder morder sus labios En el nombre del amor y de los lobos esteparios Siempre en el babillo siempre he estado aislado Siempre cae lluvia y nunca cae a un lado Y es que siempre, siempre con el miedo a estar perdido Como un perro abandonado ante las puertas del olvido Siempre fui descalzo y siempre he destemplado Nunca me he rendido, siempre he levantado Y es que siempre, siempre he abandonado y dolorido Pero siempre he levantado, nunca he dado por perdido Y en el nombre de todos los poetas Siempre fui la tinta y la sangre de prosenetas Siempre aquel pincel que describe tu silueta Que muere por lo que ama como Romeo y Julieta Siempre alegre y desolado Al borde del invierno en mi corazón soleado En una cuerda floja y a la pata coja Siempre en el desidio, tratando de guardar el equilibrio Siempre entre dos aguas navegando y luchando contra mis penas Tratando de no ahogarme en el río de los problemas Pagando mis condenas como todo ser humano Igual que harta se me lleva la tristeza del pantano Y yo que siempre, traté de cambiar mundo que rodea Esta humanidad tan triste que viste con ropa fea me atenea Y todavía me lleva la marea Yo que no mato por nadie pero muero por quien sea Siempre en el batillo, siempre he estado aislado Siempre cae lluvia y nunca cae a un lado Y es que siempre, siempre con el miedo a estar perdido Como un perro abandonado ante las puertas del olvido Siempre fui desgato y siempre he destemplado Nunca me he rendido, siempre he levantado Y es que siempre, siempre he abandonado y dolorido Pero siempre he levantado, nunca he dado por perdido Hay dolores que solo curan las lágrimas Y amores que solo duran dos páginas Yo que siempre fui de aquellos tontos que rebuscan en el corazón del bosque de las ánimas Siempre en la mira, siempre a la espera De esta soledad que me aterra pero me inspira Esta dulce vida que creo amarga cualquiera Esta mansa fiera que ataca si está dolida Y soy MC por el día y poeta en las madrugadas De vuelta a las sábanas inundadas De vuelta a la saeta del planeta de las hadas Siempre al filo del acantilado de nuestras miradas Siempre, entre dos aguas Entre los 21 gramos de nuestras almas Siempre he sido un corazón de roca Que recita con miradas y que llora por su boca Siempre en el babillo, siempre he estado aislado Siempre cae lluvia y nunca cae a un lado Y es que siempre, siempre con el miedo a estar perdido Como un perro abandonado ante las puertas del olvido Siempre fui descalto y siempre he destembrado Nunca me he rendido, siempre he levantado Y es que siempre, siempre he abandonado y dolorido Pero siempre he levantado, nunca he dado por perdido Pilla mis frases y compáralas Contrapalas, atrapalas Chapa la, tapa la boca, loca por sus cámaras No soy afina el rollo Plim, plim, plim Plim, plim, plim No soy afina el rollo No soy afina el rollo No soy afina el rollo